La nueva colaboración de Shakira y Visa Rap está tremenda, nadie quiere ser piqué en estos momentos. Pero Shaki no es la única que ha utilizado la música para hacer cartarsis y sacar el dolor de esos que nos rompieron el corazón. Por eso amiga o amigo dolido, hoy te dejo la lista de las mejores canciones para dedicarle a tu ex en tu perra vida de grupo firme para ponerla a las 3 de la mañana y perder la voz cantándola a todo pulmón. Vete ya de Valentín Elizalde, un clásico de clásicos del Gallo de Oro que mientras bailas lloras. Rata de Dos Patas de Paquita la del Barrio, la canción con más despecho acompañada con un tequilita. Ya no somos ni seremos de Cristian Nodal, una de las más populares para llorar en la madrugada mientras ves sus fotos. Me vas a extrañar de Pepe Aguilar, uff, las de Pepe nunca fallan al momento de recordar. Vete de Bad Bunny, la letra es muy triste pero está buenísima para bailar con tus amigos. Doscientas copas de Karol G, esta es para que la cantes con tu mejor amiga y que lloren bien a gusto. ¿Le has dedicado una de estas canciones a tu ex o lo has pensado mientras la cantas? ¿Te atreves a comentar por qué rompiste con tu ex? ¡Gracias! ¡Gracias!